Gracias. Hey, hey, all. Good to see you. Secretary Castro, good to see you again. Good to be here. Un placer verlo, Secretario Castro. Hemos estado haciendo esto todo el día y seguiremos mañana. Uno se preocupa cuando habla con los candidatos una y otra vez sobre el mismo tema, pero en este caso ha habido interés porque ustedes tienen diferentes enfoques, sus experiencias personales les dan perspectivas diferentes sobre el cambio climático y tienen algo que aportar en esta conversación. Usted tiene algo que es diferente en su plan, pero en el ámbito global es importante. Para diferentes cosas el cambio climático implica distintas cosas, inundaciones, sequías, incendios forestales, problemas agrícolas, pero una de las cosas que esto implica es el movimiento de gente, refugiados. El mundo se encendió con los refugiados de Siria, dos millones de personas. Eso se queda pequeño cuando hablamos de los refugiados desplazados por el cambio climático. Decenas de millones de personas. Y usted piensa que eso se debe reconocer como un tema crucial. Así es, y gracias por ser el moderador de esta conversación en MSNBC y aquí en Georgetown y otras universidades. Es un placer estar aquí. Mire, recientemente la ONU nos dijo en un reporte que para el 2050 unos 200 millones de personas en el mundo podrán verse desplazados por el efecto del cambio climático. 100 veces más que los refugiados de Siria. Sí, en las últimas dos décadas el número de personas que estábamos recibiendo en el gobierno de Obama llegó a 110 mil personas por año. Ahora estamos recibiendo 30 mil personas refugiados. Para tener un sentido de escala es algo enorme. Es un recordatorio del enorme reto humano que esto implica. Esto está conectado con los seres humanos, con el sufrimiento, con la destrucción de su calidad de vida y el impacto para mucha gente. En mi plan de inmigración hace unos meses, en abril, dije que debíamos adoptar una nueva categoría de refugiados. Los refugiados climáticos. Y debíamos integrar eso a nuestro plan de acción sobre el cambio climático porque pienso que Estados Unidos tiene un papel que desempeñar y asegurarnos de actuar para luchar contra el cambio climático, revertir los efectos, recibir a la gente que se va a ver afectada. Es una idea interesante. Estados Unidos no puede recibir a 250 millones de refugiados. Así que hay un elemento de liderazgo global aquí. No estamos en una posición de lidiar con ese problema en este momento. Estados Unidos no es un ejemplo hoy en día. Bueno, cuando reemplacemos a Donald Trump en enero de 2021, lo seremos. Como en el caso de muchas de sus políticas, la justicia social es crucial. Hablemos de los refugiados climáticos porque esto ilustra el hecho que desde su punto de vista, cuando usted habla del clima y de cómo luchar contra el cambio climático, usted piensa que esto se debe basar en una idea de justicia social. Así que no es solamente la ciencia, es algo más. Efectivamente, la forma en que lo veo es que se trata del impacto del problema en los seres humanos y todos los otros elementos de nuestro ecosistema. Yo crecí en un vecindario, por ejemplo, de bajos ingresos, lidiando con el legado de la segregación, escuelas segregadas, y yo recuerdo y sé por experiencia personal que la gente más perjudicada por inundaciones y otros eventos climáticos son las personas más pobres de las comunidades. Así que yo veo una urgencia de encarar esto desde la perspectiva de justicia ambiental, y mi plan de acción lo contempla así. Además, tenemos que hacer cosas como crear un plan de acción privado para que la gente pueda establecer querellas contra empresas que contaminan. No ha sido fácil por unas decisiones de la Corte Suprema. Al lidiar con el cambio climático, también tenemos que encarar el hecho que esto afecta a los más pobres y más vulnerables, gente de diferentes antecedentes. Hablemos de otro tipo de comunidad que se ve desproporcionadamente afectada, no solo por el cambio climático, sino por los esfuerzos para mitigarlo. Usted viene de Texas. Usted viene de un lugar donde se ha generado mucha riqueza por la industria de los combustibles fósiles. Y puede haber algunas dislocaciones cuando pasamos de esta economía a esa otra economía que usted y otros aspirantes a la presidencia proponen. Usted viene de un lugar donde alguna gente piensa que se puede ver perjudicada. Indudablemente, cuando hablamos, por ejemplo, de las áreas donde se está haciendo fracking en Texas, pensamos que debería proscribirse el uso de la técnica de fracking en tierras públicas. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué más van a hacer? ¿Es un trabajo bien remunerado? Para alguna gente, sí. La respuesta es, primero que nada, como sabes, algunos de los empleos de más rápido crecimiento están en energías renovables. Instalación de paneles solares, por ejemplo, o también técnicos de turbinas eólicas. Houston, que ha sido el epicentro de la economía tradicional de la energía, más y más comunidades están invirtiendo en energía renovable, solar, eólica y demás. Eso está modificando el mercado laboral. Además, también tenemos que invertir, por supuesto, en oportunidades educativas para la gente, entrenamiento laboral, y esto es un punto muy importante, con mucha frecuencia en nuestros estados, incluyendo Texas. Cuando los estados hacen desarrollo económico, traen a grandes compañías para encargarse. Se concentran tanto en las ciudades que en los suburbios de las grandes ciudades. Yo quisiera trabajar con los estados para entender cómo podemos promover el desarrollo económico en las comunidades rurales, en los pueblos pequeños, en el sur, este de Texas, o en Iowa. Además de eso, tenemos que invertir en la parte rural del país, por ejemplo, en Iowa y Texas. En los últimos 10, 12 años, 17 hospitales rurales han cerrado en Texas. Piensa en los salarios que se han perdido. En Iowa, más o menos lo mismo, seis o siete cierres, también han cerrado parcial o totalmente, tratamiento psiquiátrico, tratamiento obstétrico. ¿Cómo podemos invertir para generar trabajos y oportunidades en otros sectores además? Y promover el desarrollo de trabajos en energía renovable. Algo que he visto en otras partes de su campaña es que usted tiene un sentido que cuando la gente no hace las cosas de manera correcta, debería responder por ello. Si vamos a tomar en serio este proceso en cuanto al cambio climático, hay compañías, muchas basadas en su estado, que alguna gente piensa que deberían ser encauzadas por haberle mentido al país sobre el costo de lo que estaban haciendo y el impacto. ¿Cómo enfoca usted eso? Creo que deben ser procesados. Deben responder por haber mentido sobre cosas que afectan a la salud pública. Hace una década, en el mercado inmobiliario, mucha gente lo perdió todo. La nación cayó en una recesión. No debemos ser tímidos al hacer que las corporaciones y los individuos respondan por sus acciones. Las corporaciones no pueden tener las dos cosas, la protección bajo la ley, ser consideradas como personas, personas jurídicas, y después cuando hacen cosas malas, no responden por ello. Yo crearía un camino para que la gente pueda emprender acciones legales contra corporaciones que las han perjudicado. o de manera personal o de cualquier otra. Y voy a nombrar gente en el Departamento de Justicia y la Dirección de Protección Ambiental para que haga ese trabajo. Algunos piensan que se requiere una acción más amplia del gobierno. Dicen, no, bueno, hay toda una industria de gente que le ha mentido al mundo sobre lo que estaban haciendo. ¿Haría usted algo formalmente, como presidente de Estados Unidos, que le diga a estas industrias, van a pagar por lo que han hecho? Lo haría. Tienen que responder, creo. Y además de eso, el punto fundamental que tenemos que hacer es que necesitamos un estándar de energía limpia, de transporte limpio. Tenemos que comenzar a encarar el aspecto fundamental de este problema, haciendo que la gente responda por sus acciones. Hablemos de un elemento interesante. En la contienda hay dos personas que solo han sido alcaldes. Cuando el gobierno federal no ha encarado algunos problemas en este país, el cambio climático, por ejemplo, con frecuencia significa que ha habido que tomar medidas en el ámbito estatal o local. En su experiencia, ¿cómo ve usted eso? ¿Cómo se pone en marcha este tipo de actividad a ese nivel en lugar del gobierno federal? ¿Qué se puede hacer? Yo estoy de acuerdo con la gente que dice que la experiencia más valiosa en servicios públicos es sirviendo en gobiernos locales, hariendo servido como alcalde, porque a ese nivel las cosas no son teóricas. Si uno tiene que asegurarse que las calles estén en buen estado, que haya protección de bomberos, de policías, si alguien se queja por quebrantamiento de códigos, porque el césped del vecino está muy largo y demás, hay que responder. Lo mismo ocurre con el cambio climático. Y apartándonos de los combustibles fósiles, cuando yo era alcalde, era parte del directorio de la empresa de servicios públicos. Y en aquel entonces tuvimos esta enorme discusión sobre el futuro de nuestras inversiones. Dos reactores nucleares en los que íbamos a invertir iban a costar miles de millones más de los que nos habían dicho. Así que nos salimos de esa propuesta, comenzamos a apartarnos de los combustibles fósiles, invertimos en una instalación solar y le dimos incentivos a la manufactura de paneles solares generando empleos, creando cientos de empleos y al mismo tiempo protegiendo el medio ambiente. Creo que eso es lo que se saca de ser alcalde. Uno tiene experiencia tangible y concreta y entiende que esta es no solamente una crisis, es una oportunidad de crear buenos empleos para que la gente pueda mantenerse a sí misma y a sus familias. Yo lo vi como alcalde y ese es el espíritu que quiero llevar a la presidencia. En su propuesta usted habla de 10 billones de dólares en inversiones públicas y privadas para crear 10 millones de empleos bien remunerados. Entonces háblenos de eso, porque cuando uno ve estas cifras se le dice, bueno, es mi dinero. Usted no está hablando de mucho dinero de distintas fuentes y que el gobierno federal funciona como un catalizador para la inversión. Efectivamente, estamos hablando de una inversión de 5 billones de dólares de fondos públicos. Esto generaría una mayor inversión del sector privado. Y un ejemplo de lo que hicimos en San Antonio, ahí tienen un buen ejemplo. Hicimos una inversión en una instalación solar en San Antonio y estimulando esos empleos en la ciudad, eso generó oportunidades económicas, no solamente para las personas contratadas, sino para los contratistas, para los constructores de estas instalaciones, para el mantenimiento, y toda esa secuela de la gente empleada, directa o indirectamente. Creo que si vamos a un estándar de energía limpia y de transporte limpio y utilizamos los elementos de crédito en la oferta y la demanda e invertimos en llevar el sector de transporte a cero emisiones, eso todo va a generar empleos. Hablemos de eso. Cuando usted habla de 10 millones de empleos bien remunerados, ¿van a reemplazar empleos que se perderían en la transición a una economía limpia? ¿Suma cero? ¿O hablamos de 10 millones, además de todo lo que ya tenemos? Por supuesto que tiene que haber un balance, pero creo que vamos a compensar los empleos que se pierdan en la transición. Nuevamente, tenemos que actuar con sentido de urgencia. Al mismo tiempo, sabemos que esto no va a ocurrir de un día para otro. Creo que la gente va a poder hacer esa transición, ya lo están haciendo. Te voy a dar un buen ejemplo. Por ejemplo, hace unas semanas estuve en Newton, Iowa, y yo no había escuchado de este lugar antes, pero allí había una planta de fabricación de Maytag, hacían lavadoras, y esa instalación cerró. Te podrás imaginar, este es un pueblo pequeño. Fue un impacto enorme para los residentes. Bueno, hoy en día, tienen una fábrica de turbinas eólicas, TPI, y TPI está empleando 750 personas con empleos bien remunerados, dándole oportunidades a gente en un sitio que había sido devastado por el cierre de la planta de Maytag. Esto es lo que estamos viendo que está ocurriendo, ya sea que hablemos de Texas, Virginia Occidental, Kentucky o donde sea. Hablemos de la urgencia. Quisiera saber cuál es la perspectiva de urgencia para un presidente como Julián Castro. ¿Cómo sería eso? Usted ha sido alcalde y ha sido miembro del gabinete. ¿Cómo lo ve usted? ¿Este es el trabajo de la Dirección de Protección Ambiental, del Departamento del Interior, del Departamento de Energía? ¿Quién resuelve esto? ¿Cómo manejaría usted esta prioridad? Urgencia significa que hay que acometer este problema de inmediato. Le doy crédito a otros candidatos que han dicho que la primera orden ejecutiva debe ser volver al Acuerdo Climático de París para decirle al mundo y al país que vamos a ser líderes en sustentabilidad y después tener un acuerdo verde que entre en vigencia de inmediato como prioridad ejecutiva. Pero yo serví en el gabinete del presidente Obama como secretario de Vivienda. Lo más efectivo que vi durante mi desempeño fue en bajar la cifra de veteranos desamparados. En 2010, el presidente Obama quería eliminar el problema de la vida de los desamparados entre los veteranos de guerra para el 2015. Logramos reducirlo en 47%, prácticamente a la mitad. Uno de los aspectos más vergonzosos de nuestro país es que hay veteranos viviendo en las calles, desamparados. ¿Cómo lo hicimos? Ordinando el Consejo de Interagencias para los Desamparados. Es una entidad que coordina esfuerzos de distintas entidades del gobierno, 19 departamentos. Así que no es solo un departamento, este o aquel, el departamento de educación, servicios sociales, transporte, vivienda. Todo el mundo estaba trabajando mancomunadamente. Yo propongo crear un consejo climático que funcione de manera similar, que al mismo tiempo trabaje con autoridades locales para que todos, sector público y privado, adopten las mejores prácticas para que saquen el máximo provecho de sus recursos e establezcan plazos. Con todo este trabajo que hicimos con los desamparados, reduciendo el problema prácticamente a la mitad, creo que podemos lograr las metas que están en mi plan de acción climática. Esto requiere el esfuerzo de todos en todo el gobierno federal y se puede trabajar con distintos niveles del gobierno y el sector privado. Sabemos que estamos enfrentando tormentas más intensas actualmente. Las tormentas no son más frecuentes necesariamente, pero son más intensas. Tenemos un aumento en el nivel del mar, tormentas más intensas por la temperatura del agua. En su estado, el gobernador ha declarado estado de desastre por las intensas lluvias de la tormenta Imelda, lo que ha generado más inundaciones en Texas. Antes uno podía separar las dos cosas. Decía, bueno, hay más desastres naturales que están ocurriendo por el cambio climático. Bueno, ahora la gente lo está hablando sobre incendios forestales sin precedentes, inundaciones, huracanes, todos sin precedentes, derretimientos de hielos y las conexiones, el cambio climático. Tenemos que actuar, tenemos que hablar directamente a los poderosos y escuchar a los científicos que hablan de la intensidad y frecuencia de estos desastres naturales va en aumento en parte debido al cambio climático. y la alternativa es que esperar que ocurran más desastres y haya más daño al planeta antes de actuar. Tenemos que actuar, tenemos que acatar lo que nos dice la ciencia. En mi estado, yo estoy de corazón con los residentes de Houston, del condado de Harris y en Texas Oriental. Inundaciones esas ocurren cada 100 años, ahora ocurren cada año en diferentes lugares del país y del mundo. Tenemos que escuchar lo que nos dicen los científicos y actuar en consecuencia. Nuestra meta es que para cuando mi hija que nació en 2009 cumpla 21 años, 2030, podamos tener cero emisiones en nuestra lectura en el sector eléctrico y estaremos trabajando en aras de tener energía limpia de cero emisiones en 2035 y ser neutrales en carbono para el 2035 y ser líderes mundiales para el 2050. Esas son las metas que nos hemos trazado. No hay alternativa, hay que actuar. Algunas de estas cosas tienen que ver con la forma en que construimos después de Harvey en Houston. Bueno, no es culpa de nadie, pero ¿para dónde va a ir el agua? En Carolina del Sur estamos teniendo estas inundaciones ahora. ¿Cuál es su posición respecto a cómo escogimos los lugares donde vivimos, cómo compensamos a la gente que pierde sus viviendas por estas inundaciones? Esto cuesta de 4 a 6 dólares para mitigar el problema después que sucede en lugar de haber construido adecuadamente desde el comienzo considerando el clima que tenemos. De acuerdo, cuando era secretario de vivienda una de las cosas que hicimos fue crear esta competencia de resistencia nacional o una competencia entre comunidades afectadas por desastres naturales en los últimos años. Básicamente presentaban planes sobre cómo reconstruir de manera sustentable así que Dios no lo quiera si eran víctimas de otro desastre natural podían sobreponerse de una manera responsable. Yo he propuesto un plan de inversión de 500 millones de dólares anuales para la sustentabilidad en construcción. También estamos hablando de una inversión en pre-mitigación es decir antes de la próxima tormenta antes que una comunidad se vea afectada invertir en la capacidad de sobrellevar un desastre natural. Lo otro que tenemos que hacer es reconocer la naturaleza personal del impacto. Mucha gente que vive en zonas inundables pero no lo saben. Tenemos que actualizar nuestros mapas para que la gente pueda tener seguro contra inundaciones porque las primas han aumentado casi un 18% cada año. Yo les pondré un límite a eso. No queremos alentar la gente a mudarse a zonas vulnerables pero no es esto un disuasivo para la gente que quiere vivir donde no debería. Sí, pero hay gente que no lo reconoce. Hay gente que ha vivido allí por algún tiempo y algunas de estas personas no tienen medios así que no es tan fácil simplemente recogerlo todo y mudarse. Viven allí porque fue lo que pudieron comprar tras el tiempo atrás y bueno esa es la realidad en algunos lugares. Yo recuerdo en julio de 2002 cuando yo era miembro de la alcaldía de San Antonio tuvimos esta inundación que afectó parte de mi distrito 150 casas se vieron afectadas y mucha gente no sabía que eran vulnerables a este tipo de inundación. No estaban preparados pero no eran gente acaudalada eran gente de clase media clase media baja personas mayores con ingresos fijos pensionados tenemos que asegurarnos que puedan costear el seguro y podamos tener este balance sin alentar a la gente a mudarse zonas donde pudieran ser más susceptibles de inundaciones. Usted sugiere un plan de infraestructura de 200 millones de dólares ¿de qué se trata? Uno de los grandes retos que enfrentamos es llevar nuestros edificios a suma cero. He hablado de convertir las flotas municipales en vehículos eléctricos tener autobuses eléctricos y asegurarnos que para el 2030 los edificios nuevos sean todos de cero emisiones. Buscar alicientes para estos cambios por supuesto diferentes tipos de infraestructuras nos pueden llevar a esta suma cero. Los estadounidenses aman sus coches le gustan sus camiones a la gente de Texas. Hay rumores diciendo que el nuevo pacto verde significa que la gente le van a imponer límites al tipo de vehículo que puede tener o cuánto puede manejar y alguna gente no ha podido estudiar planes y documentos y eso impacta. Yo entiendo por qué la gente tiene dudas cuando escuchan de lo que tenemos que hacer y de los planes. Cada vez que se le pregunta a la gente si quieren cambiar aquello con lo que están familiarizados obviamente hay inquietud como mínimo y mucha gente dice no yo no voy a cambiar. Esto es lo que yo haría. Yo creo que tenemos la responsabilidad con los vehículos de llevarlos a cero emisiones para 2030 y para el 2040 todos los vehículos deben ser de cero emisiones. Yo lo haría dándole incentivos a la gente para que puedan alcanzar esa meta. Incentivos personales. Por ejemplo renovando expandiendo los vehículos eléctricos dando créditos podemos hacer eso y esto también significa que tenemos que esperar más de las automotrices. Algo de esto puede requerir un cambio fundamental en cómo vivimos cómo vivimos en términos de cómo operan las ciudades cómo nos movilizamos ¿cuál es su visión en este sentido? cuando usted piensa en el mundo en que van a vivir sus hijas ¿cómo vislumbra usted esa vida en lo bueno y lo malo? Si tenemos éxito en su plan ¿qué pasaría si lo logramos o si no lo logramos? bueno si hacemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos bien si invertimos en lo que siempre ha sido un magnífico una magnífica reserva de talento científico si mejoramos la tecnología estamos hablando de vehículos con cero emisiones edificios y demás la vida debería ser mejor la calidad de vida debería ser mejor no solamente para el medio ambiente será también más conveniente y mejor cuando se usan vehículos y demás ya estamos viendo algo de eso la gente que tiene coches eléctricos muchos son las personas más felices con sus autos no hay por qué alterar radicalmente cómo vivimos pero podemos hacerlo protegiendo el medio ambiente la alternativa es más tormentas más gente desplazada más gente perdiendo sus propiedades un planeta que en un par de generaciones no lucirá igual para mis hijos y sus hijos y no podemos aguantar ese futuro tenemos que actuar de inmediato nosotros hemos hablado durante años yo soy economista y me gustan las cosas mesurables usted sugiere una tabla de evaluación de emisiones bueno lo que significa en lo más básico es entender el impacto de las políticas e inversiones que hacemos desde la perspectiva del gobierno federal si estamos incentivando un sistema de transporte digamos en los ángeles chicago o washington para un proyecto queremos que todos en el proyecto de construcción transporte queremos evaluarlo para entender no solamente el costo final del proyecto en sí sino el costo para el medio ambiente para darle incentivos a las comunidades a las comunidades locales y al sector privado para construir de una manera que sea más responsable con el medio ambiente denme un ejemplo por ejemplo si alguien quiere desarrollar un proyecto de infraestructura de transporte le doy un ejemplo sencillo hay una lista de edificios de tribunales construyéndose en Estados Unidos cuando aprobamos un proyecto y asignamos fondos no solamente lo evaluamos en términos de costo sino también lo integramos en cuanto a emisiones de carbono eso es parte del proceso de evaluación que se va a costar y que no o sea que usted sugiere que si algo no es bueno para el medio ambiente tendría un menor puntaje y con el paso del tiempo lo que se puede lograr es darle alicientes al sistema para tener más proyectos con bajas emisiones de carbono algo que usted ha hecho en esta campaña y otros candidatos han hecho también es que bueno usted es de esos individuos que le gustan los números y estudia las cosas y creo que eso suena muy atractivo para este público como hace para que esto sea atractivo para el resto de la gente es complicado y usted toma muy en serio un tema un tanto árido no todo el mundo lo ve igual ¿cuál es el mensaje fundamental de Julián Castro como un presidente ambientalista? esta es la mejor oportunidad que hemos tenido en muchos años ya lo estamos viendo esto ya está ocurriendo yo lo que veo es nosotros lanzando una economía limpia que genere millones de nuevos empleos y oportunidades en todo el país al mismo tiempo que salvaguardamos el planeta para futuras generaciones así que yo me voy a lo más básico ¿qué necesita la gente? a la gente le preocupa el tener un empleo para mantenerse mismos en sus familias les preocupa la calidad del aire les preocupa la calidad del agua yo creo que la mayoría de los estadounidenses tienen interés en el planeta desde diferentes ángulos y perspectivas a veces hay reacciones negativas pero creo que hay un interés así que yo quiero llegar a esos puntos básicos el trabajo el aire el futuro de sus hijos para ustedes esto es una oportunidad absolutamente hay un sentido de urgencia tenemos que actuar pero quizás es el alcalde en mí o el tejano en mí pero creo que hay una gran oportunidad aquí y para los que estamos preocupados por el cambio climático no deberíamos claudicar porque esto involucraría a más gente y lo podemos demostrar ya está ocurriendo ya vemos esas oportunidades así que deberíamos ver esto como una forma de asegurarnos que nuestra economía crece y que la gente puede volver a trabajar bien abramos el piso a preguntas mi pregunta para usted es que piensa usted de la proscripción de China de importación de basura reciclable y que opina usted del uso de plásticos en Estados Unidos no escuché la última parte tiene plan respecto al uso de plásticos de un solo uso desechable en Estados Unidos si yo quisiera que se eliminara este tipo de productos hay una conversación sobre los pitillos de plástico por ejemplo pero eso es solo parte de la discusión creo que tenemos que ser más responsables cuando hablamos del uso de plásticos me parece alentador que las ciudades estén promoviendo diferentes iniciativas también creo que tenemos que hacer que este programa sea más tangible para más estadounidenses porque es necesario hacer esto el impacto del plástico desechable mucha gente usa bien sea los pitillos y no piensan en la consecuencia creo que los servidores públicos tenemos un papel haciendo que esto sea tangible para las personas y las consecuencias y en cuanto a China no aceptando más material reciclable no tengo información sobre eso tendría que investigarlo más en cuanto a los plásticos por ejemplo hay gente que piensa que estamos perdiendo la perspectiva aquí es un problema grave si tiene razón si uno le dedica al problema más de 5 minutos se entiende la gravedad del problema pero hay quienes dicen bueno los pitillos plásticos o de papel ese es solo el problema no se trata solamente de eso hay otros tipos de plástico también lo que tenemos que hacer es avanzar hacia mejores alternativas ya se trata de los pitillos buscar mejores alternativas yo no estoy en desacuerdo con la gente que dice bueno es un pitillo pero no importa bueno no solamente eso hay otros tipos de plástico también hay que comenzar por algún lado y la gente está comenzando por aquí ahora el reto es buscar mejores alternativas a los plásticos y eliminar paulatinamente estos materiales vamos a ir a la Universidad de Califórnia de Califórnia de la conversación en el gobierno muchas gracias por la pregunta saludos a todos los trojans allá en la universidad de la universidad de la universidad de la universidad de Carolina del sur dice que ellos son la verdadera vcc voy a dejar que ustedes se entiendan con eso cada vez que desarrollamos políticas por ejemplo yo he presentado un plan de migración educación reforma policial distintos planes cada vez que desarrollamos una política consultamos a expertos en la materia comenzando con entidades sin fines de lucro y demás lo hemos hecho también en cuanto a la política de cambio climático considerando con activistas con científicos para conformar nuestras políticas y nuestras metas y en cuanto a su pregunta sobre qué papel le doy yo a los científicos en el gobierno de Castro yo creo que tienen un papel crucial creo que deben estar a la vanguardia de este esfuerzo en términos de cómo aparejamos la ciencia con las consideraciones prácticas nos van a ayudar a entender cuáles son las metas que tenemos que establecer y cómo irlas alcanzando cómo desarrollamos políticas que nos permitan lograr nuestras metas también creo que una de las peores cosas que ha hecho este gobierno ha sido negar la ciencia aparte de negar los problemas del clima negar la ciencia yo voy a nombrar entre la dirección de protección ambiental y otros departamentos gente que crea en la ciencia y en que es necesario combatir el cambio climático estudio economía política y negocios en la universidad usted ha definido el cambio climático como un problema una amenaza existencial y usted habla de una reforma amplia sin embargo en el pasado usted apoyó fracking en Texas cuál es su posición hoy en día y cómo espera mitigar las consecuencias ambientales del fracking en Texas de donde es usted de Austin excelente excelente barbaco primero que nada hablemos de su punto en algún momento yo apoyé el fracking como alcalde de San Antonio en aquel entonces aprendí más acerca de los problemas que esto conllevaba muchos veamos el gas natural como un puente y se nos está acabando el puente yo soy partidario de prohibir la aplicación de fracking en tierras públicas creo que podemos hacer esto en el primer día no creo que sea posible desde un punto de vista pragmático pero si pienso que podemos hacerlo en el corto plazo tenemos que reemplazar esto con energía renovable así que nosotros invertimos mucho en energías renovables decidimos cerrar una planta de carbón invertimos en una planta solar y como dije en mi plan nuestra meta es cero emisiones en el sector eléctrico para el 2030 tener estándares de energía limpia energía limpia cero emisiones para el 2035 y eso es lo que hará el gobierno de gasto otra parte del plan creo que es parte de su plan sobre el clima usted habla de biodiversidad en su plan usted apoya la protección del 30% de los océanos y tierras del planeta para el 2030 un llamamiento que hace la ONU como ve usted la biodiversidad en este sentido la discusión no siempre se va por ahí pero es un elemento integral de la conversación efectivamente piensa cuando hablamos por ejemplo de sacar el dióxido de carbono de la atmósfera y el papel de la naturaleza en ese proceso también he propuesto plantar millones de árboles y trabajé en eso cuando el alcalde de San Antonio plantando más árboles en la ciudad las comunidades locales lo han hecho creo que hay muchos beneficios asociados con esto también creo en la protección de tierras no solamente revertiría algunas decisiones de este gobierno en tierras públicas que desertificaron como zonas protegidas yo iría más allá para proteger más tierras porque creo que esto tiene una función para llevarnos a emisiones cero hola soy Bailey Steinhauer soy una estudiante aquí en la universidad estudiante de filosofía secretario Castro los temas de migración han sido un elemento crucial de su campaña cuál es la responsabilidad de Estados Unidos atendiendo a los refugiados ambientales creo que tenemos una responsabilidad moral y también tenemos una responsabilidad como nación líder de dar un ejemplo a otros países quizá la mejor manera de actuar es bueno estamos pasando por un momento muy oscuro en este momento tenemos que reconocer a gente con otras religiones otro color de piel gente que habla otros idiomas reconocer el valor de otra gente bueno hemos visto presidentes de ambos partidos pero más recientemente Barack Obama que han sido defensores de esta idea que podemos ser un país exitoso yo he presentado un plan que ofrece una visión completamente diferente de la de este presidente sobre cómo lidiar con la inmigración creo que podemos tener fronteras seguras pero al mismo tiempo ejercer compasión lugar de crueldad con la gente también tenemos que crear una nueva categoría de refugiados climáticos que estamos atendiendo a refugiados que están buscando una nueva forma de vida obligados por el cambio climático tenemos que hacerlo por nuestro bien por el bien de ellos para establecer para darle un ejemplo a otros países y cuando sea presidente lo voy a hacer sé que cada vez que se habla de recibir refugiados de todo el mundo bueno a veces hay resistencia a esa idea pero en esos casos yo me referiría a comunidades de todo el país que recibieron refugiados de Vietnam de naciones africanas que han recibido refugiados de Irak y otros lugares y esa gente ha estado trabajando intensamente son miembros de la comunidad han estado trabajando en pequeños pueblos de Iowa de Texas creo que hay evidencia que si recibimos más refugiados vamos a tener más éxito en el futuro y por qué no hacerlo con gente que ha sido desplazada por el cambio climático yo lo haré como presidente la otra cara de esa moneda es que Estados Unidos puede recibir a mucha gente ser un ejemplo para el resto del mundo pero también hay un componente de seguridad global hablamos de 250 millones de personas tratando de salir de sus países y las repercusiones pueden ser catastróficas absolutamente en 2010 el departamento de defensa en su revisión cuatrinal habla del impacto del cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional y si vamos a actuar inteligentemente tenemos que trabajar con nuestros aliados y hasta con nuestros adversarios para poder manejar esto en lugar de dejar que el problema se vaya acrecentando y tenemos que actuar antes de que se generen más conflictos más inestabilidad en otras regiones que eso tenga un impacto en Estados Unidos y sus aliados tenemos que ser proactivos y es parte del análisis de por qué el departamento de defensa analiza este tema porque queremos ver hacia el futuro no esperar que el problema nos explote en la cara secretario Castro estudio gerencia política en la universidad de George Washington mi madre es de San Antonio es un placer tenerlo aquí mi pregunta es Texas representa más de la mitad de la producción petrolera de Estados Unidos cree usted que puede ganar en Texas con todas sus iniciativas energía limpia sí Texas va a ser demócrata en 2021 y Arizona también para responderle a su pregunta yo creo que es posible le digo por qué en lugares como Houston siempre han sido el corazón de la economía de la energía tradicional ahora son el epicentro de la economía de energía limpia muchas de estas empresas que están invirtiendo en energía tradicional están invirtiendo en energía limpia están a cuando de manera inteligente están yendo en pos del dinero y saben que el nuevo dinero viene de este otro ramo también creo que la gente ve un beneficio de luchar contra el cambio climático vemos estas tormentas en el oriente de Texas así que yo diría que no son pocas las personas que están de acuerdo pero creo que con el plan apropiado que sea un reflejo de la urgencia del problema se puede ganar en Texas gracias gracias soy Lucy Morrison estudio biología ambiental una quinta parte de nuestras emisiones de gases contaminantes es la producción de alimentos ¿cómo haría usted para que el sistema sea más sustentable? yo quiero apoyar la industria agrícola para que se haga más amistosa con el medio ambiente mejorando métodos agrícolas asegurándome de darle los recursos para la transición y la buena noticia se ha hablado de la agricultura regenerativa hay muchas prácticas que se están empezando a aplicar creo que nos pueden ayudar a llegar a cero emisiones y es bueno que los que nos estamos postulando a la presidencia tengamos la oportunidad de visitar estados como Iowa y familiarizarnos con algunos de estos retos porque la agricultura tiene un papel fundamental para poder llegar a donde queremos llegar pero necesitan ayuda necesitan inversión del gobierno federal y estoy dispuesto a hacer eso y que tal la forma que comemos estamos hablando de gente que maneja camiones prácticas de extracción petrolera bueno usted viene de un estado donde se come mucha carne mire vamos a ser honestos donde quiera que voy busco un buen restaurante de barbacoa así que mire yo creo que es posible para todo el mundo ser parte de la solución tal vez no con su dieta pero a lo mejor votando por candidatos a nivel estatal local y federal con planes que apoyen la urgencia de llegar a emisión cero sus decisiones sobre el vehículo que manejan uso de transporte público hay gente que recicla hay gente que es activista sea cual sea la forma en que usted personalmente quiere ayudar a alcanzar esa meta hágalo y alguna gente lo hará a través de su dieta o de otras maneras pero creo que la gente yo apoyo que tomen esas decisiones de contribuir de manera personal para alcanzar la meta soy un estudiante aquí en Georgetown soy de Houston Texas muchos científicos sugieren que la energía nuclear es más segura y pudiera ayudar a nuestra red energética ¿ampliría usted la energía la infraestructura de energía nuclear? bueno yo tengo cierta experiencia en ese sentido porque yo estaba en la junta de servicios públicos de San Antonio donde teníamos el 42% de la propiedad de dos reactores nucleares y como dije antes cuando llegué al cargo en 2009 estábamos pensando en invertir el 40% en otros dos reactores no lo hicimos entonces para acá la industria se ha ido un poco a pique por lo ocurrido en Japón la energía nuclear es una disyuntiva porque en cuanto a emisiones de carbono es fabuloso pero en cuanto a la inversión inicial y la confiabilidad de los proyectos no tiene antecedentes muy alentadores especialmente en la última década así que yo pienso que la infraestructura nuclear existente tiene un papel que desempeñar por sus mínimas emisiones contaminantes pero no no diría que estoy ansioso de abrazar la energía nuclear en este momento creo que debemos concentrarnos en energías renovables desde el punto de vista práctico creo que aunque quisiéramos no vamos a poder desarrollar mucha energía nuclear debido a los desastres económicos que hemos visto con dos proyectos en los últimos años en San Antonio por ejemplo el proyecto se eliminó en Georgia había otro proyecto y otros que se eliminaron no tiene esto que ver con el aspecto regulatorio si usted fuera presidente no tenemos un ambiente regulatorio que pudiera ser más avistoso con la industria bueno si uno analiza eso la interrogante es si las regulaciones son necesarias y cuando estamos lidiando con algo que es potencialmente destructivo como una instalación nuclear obviamente tiene que haber regulaciones muy estrictas le doy un ejemplo después de lo ocurrido en Fukushima en 2011 2012 yo vi una lista de diferentes reactores nucleares y el nivel de terremotos que podían resistir y para los dos reactores en el sur de Texas hablábamos de 6.0 eso no es algo inusual así que si uno piensa en las cosas que hay que hacer para que estos reactores nucleares sean seguros y el hecho que todavía estamos acumulando desechos nucleares y no hemos encontrado una solución política para el problema yo no soy partidario de llevar esos desechos nucleares a las montañas de Yoka ese material se está acumulando en donde están estos reactores nucleares y aún no sabemos qué es lo que vamos a hacer con este material así que por todas esas razones yo reconozco el valor de los reactores nucleares operativos que están operando de manera segura con cero emisiones pero en base a mi experiencia en San Antonio yo no soy muy entusiasta respecto a incrementar nuestras existencias de reactores nucleares el movimiento comenzó soy una estudiante aquí en Georgetown soy de Los Ángeles mi pregunta es si cada persona en el mundo viviera como viven los estadounidenses se necesitarían cinco planetas tierra para sustentar a la humanidad utilizamos más de 32.000 galones de agua por persona que gastamos ¿cómo usted como presidente haría para reducir el desperdicio de recursos en nuestro país? y usted habla fundamentalmente del agua no sé si mencionó otros recursos en general en general todos los recursos bueno creo que la gente tiene una oportunidad de ser más responsable y más ponderada podemos invertir en infraestructura verde en edificios en autos en otros otros recursos que sean más económicos de operar y no afecten tanto al medio ambiente también significa que tenemos un papel importante que desempeñar por ejemplo usando menos agua yo crecí en una comunidad en San Antonio donde siendo la ciudad más grande de Estados Unidos que dependía del suministro de agua subterránea un recurso limitado así que dependiendo de eso todas las noches en las noticias hablaban del nivel del manto freático y cuando bajaba y bajaba y bajaba durante tiempo de sequía había ansiedad cuando se llega a un cierto nivel se decía bueno no se puede regar el césped en ciertos días los restaurantes automáticamente dejaban de servir agua cuando llegaba alguien había que pedirla así que yo sé por experiencia personal que es lo que esto conlleva ahora bien con el tiempo la gente de San Antonio desarrolló una de las mentalidades más conservacionistas de cualquier ciudad grande de Estados Unidos especialmente en cuanto al agua así que por ejemplo cuando yo era alcalde en 2010 estábamos usando la misma cantidad de agua del sistema que habíamos estado usando 15 años antes y el nivel de galones por persona por día había bajado por precisamente esa campaña de conservación porque la gente estaba siendo más cuidadosa porque se habían dado incentivos por ejemplo al uso de inodoros de bajo consumo así que queríamos invertir en sistemas que nos ayudaran a conservar nuestros recursos pero todos podemos hacer una contribución en nuestras vidas diarias una pregunta más soy una estudiante aquí en Georgetown soy de Baltimore Maryland y mi pregunta es cuando hablamos del cambio climático no se puede ignorar el impacto en poblaciones indígenas estas comunidades han protegido el medio ambiente y en Brasil por ejemplo no solamente es el Amazonas sino otras tierras indígenas tiene usted un plan de justicia con las poblaciones indígenas para luchar contra el cambio climático gracias por su pregunta y efectivamente así es algo que creo que debemos hacer es empoderar a las comunidades indígenas tribales para desarrollar políticas específicamente para las tierras tribales entendiendo sus necesidades culturales y reconociendo los retos individuales que enfrentan estas comunidades yo tuve la oportunidad como secretario de vivienda de visitar comunidades tribales en Pine Ridge y otras en Arizona en Dakota del Norte Dakota del Sur y yo propuse un plan para empoderar comunidades indígenas de los Estados Unidos asegurándonos incluso de empoderarlos para luchar contra el cambio climático y para subrayar en su plan usted establece 50 mil millones de dólares para esto así que no es solamente que es una idea que le gusta si este es el alcalde en mi sé que para que haya un cambio hay que tener una meta una visión una política para llegar a eso buenas prácticas y dinero hay que tener los recursos para hacer las cosas y es lo que proponemos en el plan tuvimos una historia hace unos días en MSNBC hablando de la extracción de petróleo para hacer que esto funcione ajustando medidas que datan del gobierno de Obama el próximo presidente va a tener que dedicar un enorme esfuerzo va a tener que pasar por lo menos dos años y medio de su gestión revirtiendo las cosas malas que ha hecho este gobierno y viendo allí la oportunidad de volver a lo que hizo el gobierno de Obama y rescatar esas políticas incluyendo el estar consciente sobre el gas metano que es más pernicioso que el dióxido de carbono como ex miembro del gabinete ha habido un énfasis en la deregulación con este gobierno y como la dirección de protección ambiental tiene muchas regulaciones y el departamento de energía ese ha sido un punto focal la dirección de protección ambiental hemos visto entidades creadas por los republicanos que este gobierno les ha quitado la garra bueno lo estamos viendo Trump ha nombrado más cabilderos para estas entidades en tres años que George W. Bush y Obama lo hicieron en sus gestiones combinadas eso es cuánto hasta qué punto las industrias están capturando el control de estas entidades tenemos que eliminar eso yo voy a nombrar a gente que crea la ciencia que hayan luchado por la defensa del medio ambiente que hayan luchado por la protección del ambiente y le daremos marcha atrás a estas decisiones negativas del gobierno de Trump y esto lo haré desde mi primer día como presidente quiero una lista entera de todas las reglas aprobadas de inmediato voy a dar instrucciones a los secretarios interinos en ese momento porque no habrán sido confirmados en el primer día pero de inmediato estas personas tendrán que comenzar a trabajar en el análisis de esas regulaciones para cambiarlas por algo que efectivamente dé resultado para luchar contra el cambio climático lo que han hecho en la dirección de protección ambiental el departamento de vivienda el departamento de educación yo creo en las escuelas públicas y no en las boletas de compensación gracias secretario Castro gracias por el tiempo gracias por pensar en los temas y gracias a ustedes a nuestra maravillosa audiencia por su perseverancia ustedes son los que nos han motivado a tener esta conversación bueno es la gente los estudiantes los activistas los que nos han llevado hasta este punto así que gracias a todos ustedes por su compromiso aquí en Georgetown y otras universidades que nos han acompañado remotamente todos los que han presentado sus preguntas gracias por hacer de este un evento tan importante y vamos apenas por la mitad mañana volveremos y estaremos alternándonos durante el día pero lo importante no es eso lo importante son ustedes los invitamos a que regresen mañana si tienen amigos entiendan que están haciendo historia porque están promoviendo una conversación con gente que pudiera llegar a ser el próximo presidente de Estados Unidos y pueden tener una enorme influencia sobre el cambio climático y cómo mitigarlo gracias por su compromiso por favor sigan adelante mañana culminamos este diálogo una de las conversaciones más importantes de estos debates presidenciales gracias 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 Gracias. 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 Gracias.